¡Esto es Mofle TV Show! ¡Que este año voy al gimnasio! ¡Que este año viajo porque viajo! ¡Este año me caso! Y te pregunto casi a mitad de año ¿Qué has hecho? Porque te veo igualito ¡No! ¡Que estoy haciendo la dieta! ¡Queto! ¡Que estoy que como! ¡Que estoy que como! Porque no bajaba ni media lida ¿Y el anillo para cuándo? Mi marido tiene ¡Por eso digo! ¡Menos boca y más acción! ¡Empieza hoy! ¡No digas el fin de año! ¡El lunes hago dieta! ¡No! ¡Hoy! ¡Jueves nueve de la noche! ¡Relax! ¡No te pongas la soga al cuello mamita! ¡Disfruta la vida con lo mejor que sabes hacer! ¡Sé feliz con lo que tienes! ¡Los propósitos! ¡Sos como los carbohidratos! ¡Sos buenos! ¡Pero en exceso! ¡Causan estragos! Nos visita alguien que se propuso algo y lo está cumpliendo ¡Él es! ¡El super lindo Lupita! ¡Tú eres una huachanaco, Lupita! ¿Quién es? ¡Lo sabes! ¡Oualdo Segura! ¡Oualdo Segura! Empezó en 1977 en el grupo La Jublada Con el flaco Suárez y Tati Interlich A finales de los 80 se estrena el exitoso programa que lo llevaría a la cima Mis adorables centenados Siendo una fuente de inspiración para todos quienes amamos esta profesión ¡Oualdo Segura trabaja en la parándula pero su pasión es la actuación! ¡Oualdo Segura! Es uno de los actores más reconocidos y queridos y admirados de este país ¡Bienvenido Filipito! ¡La del novio huachanaco! ¡Oualdo! ¡Mi rey! ¿Cómo estás? ¡Oualdo Segura! Oye, ¿qué sabes que estoy tan feliz de tenerte como primer programa en el 2019? Gracias, gracias por esa diferencia ¡Ah, para que veas! ¡Para que veas! ¿Y tú qué? ¿Cómo pasas? ¿Qué tal te trató el 2018 a tú? Bueno, a mí me trató bastante bien, bastante bien Trabajo, ha mermado un poco el trabajo pero en definitiva bien ¡Ha mermado el trabajo, ñaño! Si lo que más te veo a tú es ahora tienes nuevo teatro Sí, pero de todos modos ha mermado ¡Ha mermado! Sí, porque va merma Ha mermado, pero no, gracias a Dios A ver, si cuéntame tú No me va tan bien como te va a ti, pero No, mentira, tú eres, este... Perfil bajo Perfil bajo eres tú Pero cuéntame, cuéntame, ñaño, ¿ahora tienes dos teatros? Sí, o sea... ¡Ca ñaño! ¡Papá! Un poquito No, el uno, el Teatro del Ángel sí, bueno, pero el otro no es, el otro es en Sociedad, tengo Sociedad con Tati Interlich y Sociedad con Fernando Morales, Filolo, más conocido como... Ya, Filolo Filolo, entonces ahí estamos, así que me gustaría también tenerte por aquí ¡Ajá! Voy a atender porque él sabe que yo no he estado por allá, porque eso es en Vía a la Costa Sí, Vía a la Costa Sí, pasando a la gasolinera, antes de las hamburguesas conocidas, está Arlequí No las nubes Arlequí Porque no nos paga No, pero Arlequí sí Ni eso ni quieren hacer canje, entonces es que... Ah, entonces no No lo vamos a nombrar Tú sí haces canje Claro, por supuesto Tú sí eres tumbero, tumbero Sí, también, es que hay que hacer de todo Es que hay que hacer de todo La situación está difícil Está difícil, ñaño, pero tú cómo te... tú te ves en estos programas de farándula Yo sabes que cada vez que digo, te veo y digo, Uy, cierto, que es Osvaldo Es verdad, ¿no? Uy, sí... Uy, Osvaldo, Osvaldo segura Sí, yo siempre cuando me veo la gente recomiendo que no lo vean No, porque no te gusta No vean el programa de farándula No, 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 este... Bueno, yo en principio, yo me metí a estos programas de farándula porque me hicieron... Andaba, en primer lugar, andaba peloteado, andaba sin trabajo En esa época, diez años atrás En esa época, catorce años atrás Catorce años atrás Fue una época muy difícil para todo el mundo, no solamente para mí Entonces yo dije, bueno, me llamaron a hacer un casting Era por un programa Yo voy a estar ocho meses, seis meses Esto no va a durar más Le puse yo como tiempo, ¿no? Y resulta que, mira, catorce años duró Y sigue todavía el programa, ahora se llama Intrusos Pero... Pero es lo mismo Es lo mismo... Ya es con el... Ya, pero es lo mismo O sea, igual hablan de farándula Y ya tú te ves en eso Sí, la verdad es que, mira Yo no creo que vaya a estar de largo tanto tiempo Porque ya creo que... Ya, ya llevas catorce años Déjate movida Sí, pero... Es que no hay otra cosa ¿Tú crees? No hay otra cosa Lo que pasa es que yo digo Osvaldo, seguro Vamos a hacer una televisión Una novela Es que Osvaldo está en ese programa Sí Yo ya te veo de insistir Tú sabes que la gente La gente eso piensa Inclusive me han querido llevar para otros canales Para otros proyectos Pero... Las pagan no es igual Exactamente Por un lado eso Y por otro lado no te quieren dar seguridad Tú sabes cómo son los canales ahora Te contratan Me lo vas a decir a mí ya Claro Yo sé que también... Paga así Así paga Ajá, sí No estamos hablando mal Cuidado 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 Sino que de todos modos Yo creo que uno para salir de algo que está seguro Tienes que irte a algo seguro Algo seguro Pero no puedes irte a arriesgar tu seguridad Por algo que no sabes que va a pasar Por eso Porque lo bueno es que tú todavía no has dejado el teatro Porque el teatro continúa en tu vida Sí, sí El teatro El teatro yo creo que es mi pasión Mi vida, mi todo Pero ñaño Yo digo Es tan difícil Saber desde pelado A qué te vas a dedicar el resto de tu vida Tú cómo lo descubriste Mira, cuando uno Igual tiene que haberle pasado A una chica que yo conozco Que tú la debes conocer también ¿Quién qué? María Flor María Debe haberle conocida Debe haberle pasado lo mismo Cuando tú eres pequeño Tú descubres cosas En los juegos Yo por ejemplo Yo inventaba los juegos Me gustaba jugar a los pistoleros A los gladiadores A Tarzán ¿Me entiendes? Yo cuando iba a la finca De mi tío Agarraba, me criaba a Tarzán Me ponía los pantalones Todavía te crees a Tarzán ¿No? Me ponía pantalones cortos Agarraba las cañas de pambil Que se aplicaba Y las lanzaba A las bandas de guineo Te metías a mi personaje Y entonces jugaba con eso Con las lianas Y jugaba en la guerra Entonces de chiquito Con mis amigos del barrio Entonces yo creo que Ahí vas descubriendo uno Que uno Es la actuación Lo que te gusta Lo que te gustaba Y lo que te llenaba Ya, pero dime una cosa En ese momento Por ejemplo Tú hiciste La Mueca O tú entraste en otro ¿No? Yo primero entré No, con Vicente Jaramillo Fue mi primer profesor de teatro En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas Ahí empecé en el 76 Empecé Y de ahí Llegó el Flaco Suárez Ernesto Suárez Llegó con esta Esta nueva propuesta Que era el teatro De improvisación Natural Y como tú habías hecho De Tarzán Claro Este Este Ah, este Y creo que eso Eso A nosotros Nos apasionó mucho Digo Nos apasionó Porque fue un montón De gente Que coincidimos En ese movimiento Que se llamó Juglar Hablamos de Mauro Guerrero Hablamos de Lucho Aguirre Lucho Aguirre Tremendos actores Miriam Murillo Azucena Mora Miriam Murillo Augusto Enríquez Entonces todos Marcelo Galvez Pero ahí se me quedan Algunos Pero tú también Y eres semillero De buenos actores Puñaños De ahí Venimos todos Y de ahí Toda la gente Se regó Y empezó a difundir Que es lo importante Exacto Y yo creo que Esa es la labor Del artista No solamente Quedarte con lo que sabes Sino también Transmitir Exactamente Y de ahí Quisiste la mueca Y de ahí Me salí del juglar Yo tuve muchos años Y formé el grupo ¿Con quién lo formaste? Primero con Rosana Iturralde Tati Interlich Marcelo Galvez Que también se había salido Ya Hicimos la mueca Y bueno Y de ahí Dimos un curso Este curso Lo di Gratuito Para formar gente Y se inscribió Pues Andrés Garzó Vector Garzó David Reynoso David Reynoso Es posterior Después Es posterior Pero tú ¿Quiénes salieron? Fernando Villarruel Fernando Villarruel También Reynoso Martín Calle Todos son de la escuela Reynoso Ya había tenido Una escuela Que era la escuela De Raúl Varela Ya Y en una ocasión Él dio el ensayo Nuestro O se quedaba viendo Las funciones Y le gustó Le gustó el método El método nuestro Entonces se fue Y él Talentoso Como siempre Rápido ¿Cómo te sientes tú Después de ver Prender la televisión Y está Martín Calle En una serie Y si todos A tres familias Salió David Reynoso En su buena época Bueno está también En su buena época Pero en vivo Pareja feliz Es que tú Era el boom Salió De la ¿Cómo te sientes tú? Digo yo ¿Por qué les enseñé? No me tiene No 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 Este Me siento Mira Hay una frase Muy importante Que yo creo Que debemos aplicarla A toda la gente Que al menos Pensamos que no somos Mediocres Que es Si el Alumno No supera al maestro O es mediocre El maestro O es mediocre El alumno ¿Me entiendes? Buena respuesta Entonces yo pienso Que todo alumno Debe superar A su maestro Porque de eso se trata El mundo es de superación Entonces a mí me encanta Ver a un Martín Calle Verlo en el sitial Exitoso En el sitial Donde está Un David Reynoso Que me parece a mí Un excelente actor Imitador Ver a un Fernando Villaruel Donde ha llegado ¿No? Lo que ha hecho Bueno y todos los otros Y todos los otros Porque trabajo contigo Estábamos en algún momento Conversando también Laurita Suárez Laura Laura Suárez Excelente actriz Ella fue un icono Aquí en nuestro país Por supuesto Y yo creo que la gente No la olvida todavía No la olvida Ni la olvidarán Ahora estuve con Laurita Allá en Mendoza Y conversamos un poco Le dije a Laurita Suso Porque ella tiene ganas Todavía de volver Ella está La enfermedad que tiene Ella es una enfermedad Degenerativa Sin embargo La fuerza de voluntad Que tiene ella Y tiene todavía Ganas de volver Dice yo voy a Voy a recuperarme Y quiero hacer teatro Contigo Osvaldo vamos a montar Vamos a montar una obra Y yo le digo Laurita te estoy esperando Es que sabes que Ella lo va a cumplir Así es Yo la sigo en las redes A Laura Suárez Y te mando un beso Amiga querida Porque la verdad Eres una mujer Que inspira Yo la veo y digo Guau Uno se pone a pensar En algunos problemas Que tienes Y la verdad Es que ver a ella Siempre positiva Es de Es de aplaudir Realmente sabes que La situación en la que Se encuentra ella Estar con sus dos hijos Levantarse todos los días Con ganas de seguir viviendo Cualquier persona En la situación En la que se encuentra ella Se lanza para atrás Se cae Sin embargo ella no Todo lo contrario Ella es tu hija ¿Verdad? Si es mi hija Hija de crianza Hija de crianza ¿Cuántos hijos tiene? Yo Todo Cuéntame todo Te pones en compromiso Bueno Tengo cuatro Tienes cuatro Te pones en compromiso Cuatro hijos Reconocidos Reconocidos Has sido bien pillito Válido Sin esta pastilla De gallo Mira este como tienes Eres coqueto Fui Fui Ya no Ya no En serio Ya no Yo no te estoy coqueteando Pero La señora de la que me miraba Me estaba echando el ojo Te vi Si yo estuve Bueno Y siempre yo recomiendo A la gente Que no Que está mal Te pusiste rojo Cacho Todavía me pongo rojo Todavía tengo sangre Si está bien Yo siempre recomiendo a la gente Sobre todo la gente De nuestro gremio Los actores Que esta vida Cuando yo De esta profesión Un momento que llegas A tener cierta popularidad Entonces Es fácil Es fácil caer Es fácil caer 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 Tu caías Tu caías Entonces Bueno Algún vicio Tenía que tener Claro Las mujeres Poco El trago también También Ya no Ya no Ya no ¿Verdad? Ya no Ya no Entonces Yo creo que si Recomiendo siempre Que por favor Que ahorren Que Que traten De llevar una vida tranquila Porque lo peor Que puede tener uno Es esa vida desordenada De perder tu familia De poner en juego Tantas cosas ¿Tú estás consciente Del peso de tu nombre? En la televisión ecuatoriana En el teatro ¿Estás consciente? No Como muy corriente Como muy corriente Eres un gilde Eres un gilde Mira Yo creo Yo creo que Las cosas tienen su época En mi caso Yo tuve mi época Pero fuiste a una época Que marcó iconos Y que O sea Y de ahí Todos partimos Es que de ahí Exactamente Ahora El peso Lo tienes tú Lo tiene Martín Y es lindo ver gente Que realmente Y detrás Nuestro Va a venir otra gente O sea Que ¿Qué haces, muñeca? Peregrinizar Donde estamos Yo creo que No vale la pena O sea Es lindo Mantenerse Dignamente Con la profesión Hablando de esa época Tú dices Mi adorable internado Eso fue una obra de teatro Claro Primero se llamó Me la gané Por Diosito Santo Y eso fue por el comercial Claro Que te fuiste famoso Claro Un comercial Que viste Como un comercial Te pudo haber llevado A la fama Mira que yo tenía años Haciendo teatro Y haciendo parte Un poquito de televisión Sin embargo Ese comercial fue La catapulta Para que la gente Para que la gente me conozca Y de allí Pues aproveché Me la gané Aproveché esa frase Porque me veían siempre Porque me veían siempre La gente Me la gané Me la gané Entonces digo Una obra de teatro Me la gané Pero tú también Visionario Coñaño Porque estás ahí Viendo de dónde saca Y con Tati En esa época Con Tati Tati dijo Bueno Yo le digo Tati Si usamos este nombre Me la gané Para una obra de teatro Me dice Sí ¿Qué significa? Entonces empezaba El análisis ¿Qué significa Me la gané? Que el sueño De todo ecuatoriano De todo ser Ganarse la lotería Ganarse cualquier cosa Y entonces Y hacerlo Bueno Como una obra de teatro Pero ¿Qué queremos representar? La familia Que es importante La familia Entonces la familia ¿Cómo es la familia nuestra? Y ella es argentina Tati es argentina Sin embargo Ella es muy sensible A todo lo que pasa Aquí en el país Dice Aquí existe mucho el machismo He visto tal cosa He visto tal Y empezó a hacer los libretos Entonces ¿Y quién creó los personajes? Tati Ah Tati creo Conmigo Yo también la ayudé O sea ustedes crearon Felipito Exacto Roseno Con la ayuda de los chicos De los actores Claro Bueno es que siempre Eso es importante Yo creo que no lo hubiésemos hecho Te dan cuatro líneas Y tú dices ¿Cómo lo Cómo ves Cómo lo dicen? Si no hubiese habido Unos hermanos Garzón Barker en su momento Amparo En su momento también Por aportar en el personaje De Lupita Y la viruela La viruela Me encantaba Sandra pareja Como Dios mío No le doy a los ojos Yo creo que el marido Le arregló los ojos No sé Algo pasó ahí Pero Ya Después de repente Whatsapp Me empezó a ver bien Pero en todo caso Creo que Es importantísimo El aporte El trabajo de equipo Y justamente Estábamos conversando Ahora con Con Roberto Y me hablaba justamente Eso El trabajo de equipo Nada se puede hacer solo Nadie es solo Es un equipo de gente Que realmente Te Exactamente Y bueno Y en el teatro Después ustedes hicieron El reencuentro ¿Y qué tal le fue? Bien Pero Nos reencontramos Con el asunto Problema De la naturaleza Mira Te parece mentira ¿No? A ver Hace Muchos años En el 2000 ¿Cuándo fue Lora Torre Gemela? 2011 ¿2001? Ah 2001 En el 2001 Nosotros hicimos El reencuentro El reencuentro Y se quemaron las torres Cuando tumbaron las torres Ya Y se cortó Esta vía Que empezamos en Guayaquil Empezamos Íbamos a Quito Y justamente pasa eso Recuerdo que fue Un Viernes Un 11 11 de septiembre Y Se acabó No pudimos hacer Porque quién iba En ese momento Con todo lo que Ah Están riendo Eso es claro Por supuesto Y no ir a ver Una obra de teatro Pasó eso Hicimos nuevamente El reencuentro Y fue En el 2016 El terremoto El terremoto De arriba Te están diciendo No lo hagas No lo hagas Ah, lo está pasando No se hunden No se No se hunden Que ese reencuentro Va a ser Ese Y para eso Empezamos Lindo Empezamos Aquí Nos fue de maravilla Hicimos Seis funciones acá Teníamos funciones En Manta Portoviejo Esmeralda Machala Teníamos Quito Tuvimos que cortar Cortarlo por raíz Así es Y ustedes tienen eso Tienen algún dueño Es el dueño Tiene los personajes Sí, está Sí, lo tiene registrado Cuidado Pila Oye Hollywood Un guayaco Un guayaco Una obra de teatro Espectacular La hicimos En el 80 Pero ese sí Lo has hecho Como 750 meses Sí, ahorita Ya el guayaco Entonces De ahí no hay problema Puedes volverlo a hacer Te digo Ahorita en el nuevo teatro Hazlo Ajá En el Arlequín Vamos a ver si lo Lo que pasa Es que estamos trabajando Con obras cortas Acuérdate que ya El público Que había antes En teatro El público Que era acostumbrado A ir a las obras Tradicionales De una hora y media Dos horas Ese público Se ha escaseado muchísimo ¿Tú qué crees que es? Se ha ido bastante Hacia lo que es el microteatro Yo creo que es por todo Porque la vida es más rápida Mira que ahora ya nadie Te lee el periódico Ahora todo el mundo Te ve las noticias Por internet Entonces yo creo Que todas esas cosas Realmente se van perdiendo Yo todavía tengo La costumbre De levantarme A la mañana Agarrar mi periódico Y leerlo Y eso es verdad Nadie te lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Pero ya hay muy poca gente Y entonces así La poca gente Que va al teatro A ver una obra Realmente una obra teatral No va a ver un sketch Que ahora le dicen microteatro Pero nosotros Es un sketch Así es Un sketch de 15 minutos Y así Esa es la tendencia ahora La novelería Y tal es así Que también me metí En la novelería Tengo ahora Haciendo el microteatro Pero ya no O sea Tú eres Y no lo tienes nada Pero me gusta Porque tú estás ahí O sea No te dejes morir Y vámonos para acá Y vámonos para acá Así que Tú estás siempre reinventando Te hagas lo segura Así es Tratando de hacer cosas Ahora en mi canal Estoy presentando Otro piloto Hemos presentado a pilotos Un montón Ya digo Tanto piloto No sale No sale Todavía Hay que alimentarlos mejor ¿Me entiendes? De pronto Tanto piloto He hecho yo En ese canal Que me da un avión No salgo piloteando Ya te hiciste Esperto Pero bueno Hay que alimentarlos Me dijeron que en el 2019 Va a salir la comedia Mijo Vamos a Nosotros Vamos a alimentarlos juntos Ahorita por ejemplo Yo te voy a alimentar a tú ¿Qué te parece? Para ti con todo mi amor Te regalaría Un refrigerador Como esta Indurama de 16 pies Con amplio espacio interior Mayor conservación de alimentos Y 40% de ahorro de energía En el compresor Cuota mensual de 47 dólares Tu compra en la ganga Te la puedes llevar Regalada Y premiada Sin rifas ni sorteos Porque mamá Concentida Vale por dos La ganga Precios de Bahía Con garantía Comprobado Mofleteme Mofleteme Show ¿Qué tal? Mira como te tratan En el 2019 Comida mediterránea ¿Te gusta? Me encanta Por supuesto ¿Sabes qué? Entre el diente Aquí es de una Yo siempre estoy esperando comer Qué rico Empieza por donde tú quieras Mira a ver Esto de aquí es espectacular Mira Cosher pita gris ¿Cómo se llama? Cosher pita gris Nunca he ido Yo escuché otra cosa ¿A qué? Cosher pita A ver repita Cosher pita Yo le había quitado la R Cosher pita gris Esto está En urdencia Víctor Emilio Entrada Allí arriba Y también Yo conozco Yo conozco Paso por ahí Todos los días ¿Eres del suburbio? Claro ¿De qué área? Cristóbal Colón Y la 12 Barrio lindo La mejor sonra ¿Y todavía vive por allá? No Pero sí tengo a mis amigos Todavía que los visito Mi gente ¿Eres pelotero tú, no? Y de ahí aprendiste pelotero Claro En mi barrio Yo es pelotero de barrio ¿Hasta cuántos años viviste ahí? Hasta los 14, 15 De ahí me cambié A una zona que se llama Un barrio Brasil y Lleonidas Plaza ¿Y de ahí te cambiaste A vivir al teatro? De ahí me fui a vivir Al teatro Pero el juzglar Me botaron de mi casa Horrible eso Que te botaron de tu casa Me botaron de mi casa Porque hacía teatro A mi mamá no le gustaba Es que no tenía futuro Es una profesión Y ahora Es que después Ya cuando ya te vio en el éxito Bueno Pues mi mamá Ya cuando yo Ya se enfermó Bueno Pero se alegró mucho Y Pero así son las madres Pero sí Uno aprende en la vida Estamos hablando De 40 años atrás Claro 40 años atrás ¿Qué vas a hacer teatro Tú, Dios mío Es fecioso Claro Vago Es vago Me recuerdo unas palabras Que me decía mi mamá Artista Artista La ñoña esta Porque yo decía Quiero ser artista Mi mamá me decía Así Artista Artista La ñoña esta Así No le gustaba No le gustaba Es que en esa época Aquí Cuando tú amas algo Realmente Te apasionas por algo Entonces mi mamá Terminó en un momento Que no me podía sostener Entonces con mis hermanos Estoy prestando para el carro No quería hacer nada No quería trabajar Solamente quería hacer teatro Y salí del colegio Entonces te vas de la casa Te vas Entonces justamente El juglar Habíamos con nosotros Construido una salita Que se la hizo con mucho esfuerzo Se llamaba Una botella vacía Para un teatro lleno Entonces una campaña Se hizo Deberíamos regresar Eso y para poder recoger Un poco el plástico Que hay hoy También Buena idea Y bueno Y Fui a vivir al juglar A la salita del juglar Que quedaba en Boyacá Y Clemente Ballén Algunos No solamente me votaron a mí Otros también Que tuvieron problemas Con Ya nombra Bueno Mauro Guerrero también vivió Vivió Rúgel Valencia Alfredo Martínez Que en paz descanse Todos vivimos Fuimos ahí Era nuestro refugio Y te dejaron vivir ahí Claro Vivíamos todos ahí Convivíamos Porque no teníamos Queríamos hacer teatro Éramos como Una pasión terrible Por hacer teatro Y ahí nos quedamos Y Ese fuego Que tú crees que ahora Como que a veces Yo siento que a la juventud Le está haciendo falta eso O sea Tener ese fuego por dentro Y decir Yo voy a luchar Y quiero hacer esto Ahora ya todos no Claro Los tiempos cambian Lo que pasa es que también Uno va como Allanando el camino ¿Verdad? Nos tocó nosotros Bailar con la más fea Como se dice Esa época difícil Y los que vienen Los que vienen atrás Van más suaves Y indudablemente Los que vienen también Ahora Después Están bailando Con la más bonita Con la reina Están bailando Con la princesa Así que ¿Y tú qué les aconsejas A tus hijos? Que quieran Que hagan lo que quieran ser O que O tienes que Tú tienes que ser No, ya no No, lo que decían Yo creo que uno como padre Tiene que apoyarlo Siempre encaminándolo ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene Milton Tiene 34 Ángelo Tiene 26 Y Amir Que es el pequeñito Ahora tiene 9 O sea Tú has sido padre De allá Acá O sea Estás en todas las generaciones Y eres buena gente Le diste una madre A cada uno Claro Para que no se anden peleando Cada uno tiene su madre Bueno Quiero que pruebes Primer bar Primer bar Bueno Primer bar Un contento De menta Pruebelo Pruebelo Tiene un rey No se meten Se limpia La boquita Disfrútenlo Disfrútenlo ¿Qué tal? Delicioso Muy lindo Te explico Es que no me veas Que estoy chupando Primer bar Lo pueden conseguir Aquí en esta dirección Y en Nelson Marquez También Te gusta Primer bar Liquísimo ¿Cómo se dice? Primer bar Primer bar Primer bar Sí Tú sabes Que uno es deliciosos Primer bar Ahora viene el segmento Más esperado Yala y Nola Tú Yala Avesala 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 Sabías que el municipio De Guayaquil Preocupado por el medio ambiente Ha construido cerca de Dos mil parques Todos arbolizados Redujo las aguas negras En los esteros Y ha luchado Por el control De los plásticos De un solo uso Que contaminan el mar Hay una severa ordenanza Municipal Ñaño ¿Qué esperas Para ser parte del cambio? Ama tu ciudad Filipito por favor Hazme un ratito por Filipito Por favor Ya porque voy a estar Arrugando aquí No importa Quédate Dios mío Dios mío Por favor Dios mío Su nombre Yo nunca jamás en la vida Me he metido en un pito de chisme y farándula No lo hagas Feo Eso es feo Horrible Yala o Nola Tú te has metido Sí Bueno no Sé lo que es el juego Nola y Yala Ya Dí pues si te has metido o no Es un chiste Un pito Un pito De farándula Yala Con pito y tañada Mira Sin querer Tú sabes que uno Jamás uno va a hablar mal De su gremio De su gente Y a veces No voy a dar nombres Ya está bien Una vez una pelea Que tenían dos actores conocidos Que fueron alumnos míos No voy a dar nombres Ya No voy a dar nombres Entonces este Se pelearon Entre ellos Y me tocó a mí Hacer un comentario De uno Yo iba a hacer el comentario De los dos Me parecía que no estaba bien Como se peleen Pero el tiempo Solamente me dio el tiempo En el programa De hablar de uno Porque iba a hablar del otro Y ya cortaron Sí Y no tuve chance De hablar del otro Ajá Entonces esta otra persona De la cual no hablé Se resistió Se resistió Y pensó que yo estaba de acuerdo Con otra persona Y que estaba apoyando A la otra persona Ese fue un problema Que se me fue Y que gracias a Dios Yo siempre digo Dios es grande Dios tarda Pero no olvida A la final Después se Sí David Y eso le pasó Eso No se le pasó a David Hace rato No estoy hablando a él Ajá 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 Yo nunca jamás En la vida He vacilado con Actriz Una actriz Compañera Y poquita Los caballeros No tenemos memoria Ajá Ajá Sí Ajá Yo nunca jamás En la vida He hecho En el teatro Ajá Ajá Oye Vivías ahí En Marilleto Pero cómo Me amaba yo mismo Ajá Ajá Yo nunca jamás Yo nunca jamás En la vida Visitar a Manuela Ajá 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 No te hagas aquí En el teatro Nunca No No has vivido Mi hija Yo nunca jamás En la vida He estado con dos Dos a la vez ¿No tienes memoria o qué? No, no, no Yo soy romántico Ajá ¿Qué significa eso? Nunca puente lo cacho Eh, no, no, no O sea, con dos a la vez O sea ¿De qué estás hablando tú? ¿De qué estás hablando tú? De un trío De un trío Qué bien Qué bien Si yo te hubiera querido preguntar Si alguna vez has hecho un trío Te lo hubiera preguntado Ah, ya, ya, ya No, no, no Es que esa es la mente De los hombres ¿Alguna vez un trío Has estado Sí, pues Cantando 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 No, si alguna vez Has tenido dos novias Al mismo tiempo ¿Retomamos? Sí, retomamos ¿No tienes memoria o qué? Yo sé Como te digo En ese caso Debo terminar con una No, no me gague No, no me gague No me gague Tú me estás gagueando Y encima Tú sabes que cuando Tus patillas de gallos Se juntan Yo ya sé que me estás mintiendo No, no Sí Me estás mintiendo Y encima estás rojo Yo nunca más en la vida He dejado plantado Un buen amigo ¿Plantado? Ajá Sí, puede ser No te das el tiempo Para tus amigos Pero para tu vida He perdido amigos He perdido amigos En el momento En el momento Que dejé Por ejemplo De frecuentar Una discoteca Con amigos Tomarme un trago Siempre salir He perdido amigos Porque ya Esos amigos Ya no me buscaron más No me llamaron más Entonces Hasta ahí llego O sea Tú sí crees que los amigos Esos amigos Están en la época Buena nada más Claro Es que hay amigos Que están en todos los momentos Que creo que esos son amigos Y los has perdido No Los amigos Amigos no Pero sí he perdido amigos Que en su momento Exacto De fregadera De tomar un trago Eso sí Dije que no iba a fregar más Que no iba a salir más Y no me llamaron más Jamás Está bien Yo nunca más en la vida He hecho la de Filipito En una noche íntima En pleno Lupito por favor Niño tú eres muy dudoso ¿Qué pasa? Sí Tengo Tengo duda Cuéntame ¿Hacía o no hacía de Filipito? No Pero no para esos momentos A veces me piden que lo haga O me pedían que lo haga Tenía que hacerlo Inclusive hasta para Que Como parte Como parte de la conquista ¿No? En su momento Y actuabas así Jugabas al romántico actor Yo nunca más en la vida Me he metido en la política ¿Qué jugadera ahí? ¿Qué voy? ¿Qué hago? Estoy sin cliente Me han propuesto muchas veces A entrar Justamente ahora para estas elecciones ¿No? Pero yo pienso que no Yo pienso que yo tengo Tengo que trabajar de otra manera ¿No? Dentro de lo social No hace falta entrar a la política Creo que Le tengo cierto Hasta cierto temor ¿No? Porque tú sabes La política es Al menos en nuestro medio No digo que todos sean Los políticos Sean Corruptos Pero no Pero es fácil caer en eso Entonces yo prefiero evitar Prefiero evitar Está bien Yo nunca más en la vida En el carro Cuéntame ¿Ah? Cuéntame En el carro Ajá En el carro En el carro Pero es terrible Déjame acordar En el carro ¿Dónde fue? Una vez que Me cerraron mi casa Perdí las llaves Me quedé ahí Afuera Y entonces Ya pues La soledad La carne débil La carne débil Y por ahí pasó Yo nunca más en la vida Me he tirado un pedo En plena función ¿Qué decimos? No Porque una forma Es decir Voy a Hacerlos mierda ¿No? Que Son dos cosas Vamos ahí al escenario Mierda carajo Mierda ¿Qué dicen eso ustedes? Los actores decimos mierda Mucha mierda A ver cacho Cacho Ahí yo si Yo voy a dejar de jugar ¿Qué pasó? Tú dices mierda Mierda Pero sabes que yo no estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? ¿Por qué dices mierda? Porque es una forma De decir mierda Esto quiere decir Que te vaya bien ¿Por qué no mejor decir Bendiciones Que nos vaya bien Éxito Mierda Es que ya es como seguir la tradición Mierda Nosotros fregamos mucho Yo rompí la tradición Mierda Mucha mierda A veces le aumentamos algo más Mucha mierda Con cascarita de frejol ¿Qué? ¿Qué? Mucha mierda Con choclito ¿Qué? Yo eso de ahí Yo rompí la tradición Y yo hago un círculo Y más bien yo Y busco la energía positiva La presencia de Dios Que nos solucione cualquier cosa Que vayamos a tener ¿Sabes qué? Eso es lindo Es lindo Me parece bien Pero no te puedes ir a veces En contra de las tradiciones O sea Podemos decir Chévere Encomendémonos a Dios Gracias a Dios Mierda Gracias a Dios Por todo esto Y ahí cuando vayas a entrar Mierda En corto Y rompete una pata También se dice eso También Si le está diciendo Que te mande Que te rompe la pata Yo creo mucho En el secreto Yo sé que lo que tú dices Lo que tú proyectas Lo que tú quieres Eso te regresa Rompete una pata Mañana te la vas a romper Sí, pero eso digo Son tradiciones O sea, ya no puedes irte En contra ¿Dónde fue? No lo haces Perfecto Perfecto La próxima vez que venga mierda Les voy a decir No, hasta la mierda Obaldo segura Y segura Que si eres seguro Sí Sí Ahí va Filipito por favor Hazme un ratito Por favor No importa Quédate Dios mío Por favor Dios mío Oye Oye Filipito En realidad Tú fuiste El icono O sea Marcaste Y ahorita Los Brian Los Kevin Es lo mismo Sí En definitiva Sí Porque Son personajes Muy populares De extracción Muy popular En el caso De Filipito Filipito Tenía su Su forma De ser Que quería aparentar Lo que no era Entonces Él era Acuérdate De los zapatos Kibu Que él se hacía Los Kibu Él prestaba ropa ajena De los amigos Para aparentarse Era niña Le gustaba estar En el círculo De los niñados Él quería Entonces Él nunca Él nunca quiso Ser un batracio Él nunca quiso Ser Es todo lo contrario Él quería estar arriba Entonces los otros personajes Yo veo que así más Se encaminan por ese Para abajo El tuyo es Claro Visionario Pero dime una cosa ¿Cómo se te ocurrió Tú mismo creaste Tu personaje Sí El tema del pelo Me parece genial Tú tienes ese tema ¿O no? ¿Cómo es lo del pelo? Lo del pelo Es que Filipito Se peinaba así Con la peinilla Te hago a decir Hacia así Sino que de tanto hacerme Se me quedó el pelo así De tanto hacer el personaje Yo se me quedó Parece que tú hubieras peinado De Filipito Para toda la vida Todavía Pero si ya me voy a rapar Te vas a rapar Ya ¿Y tú extrañas a ese Filipito? No 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 porque Todavía me contratan Todavía te contratan Para Filipito Sí Y viste con las arrugas Y la estás haciendo Con todo Con todo Ya 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 Con votos No Lo quieren con arruga y todo Con arruga y todo Con arruga y todo Con guatita Con guatita Con todo ¿Ya cuestaño a ti Tú ya Yo ¿La verdad o qué? La verdad La verdad Soy del 59 O sea Duele menos Es decir la edad Duele menos 59 Tira el número 59 Como 59 años Bueno Exactamente Sí Qué bestia Estás viejorro Ya Harta Harta edad No Estás pollito Y todavía tienes ese cliché Con la No Hay una grilla De la tercera De aceite de bola Eso es el problema Tengo problemas Tienes problemas Paso Paso por el asilo San José Esas viejitas Salen a la ventana Esa es tu queen Estás ahí En esa época Pero bueno Peor que no te paramos A nadie Al menos te paramos A las viejas Y las peladitas No se te van a llevar Ya no Ya no Ovaldo Segura Mofle TV Primer programa Del 2019 Te lo vio Forever and ever Yo también Te respeto mucho Te quiero mucho Gracias por la invitación Bueno Cuando sea necesario Estaré 2019 Que vienen proyectos 2019 Quiero continuar con El Arlequín Teatro Arlequín Sigo con el Teatro del Ángel Mi proyecto también Mi aspiración es tenerte También en el Arlequín Que estés presentándote En este teatro Ya ahí estaré Y también hacer la invitación A todos los actores Que tengan ganas De presentarse En este espacio Está abierto para ustedes Disponible Así que los espero Ya oye Y otra cosa Escuela de actuación Eso no se te ha ocurrido Tú hacer Todavía no Todavía no Quiero esperar unos años más Para que yo sea mayor Pero ñaño El tápilo de la salud Si sabes Pues no Ya tú te crees Yo mal no segura Está el novio ñaño El próximo jueves No te cierres A la estremita Con esta morillenta Que estaba cansísimo Yo nunca más en la vida En el carro Yo nunca más en la vida He puesto cacho No, que mi mami no vea No, está viendo Tiene dos hijos Ya no fríes ¿Quieres conocer el monumento? Oye, pero no este monumento El monumento Al sagrado corazón de Jesús Tiene 27 metros de altura Posee 14 estaciones del Vía Cruces Y fue inaugurado en 1973 Este es el monumento Al sagrado corazón de Jesús Porque lo mejor de Guayaquil Eres tú Alcaldía de Guayaquil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!